bueno muchachos en esta sesión vamos a trabajar como trabajamos en el vídeo anterior vamos a trabajar ejemplo materialize vamos a incluirnos a perdón vamos a trabajar con un framework que se llama materialize que es el framework como que tiene de soporte actualmente google y con el que vamos a trabajar listos vamos a trabajar lo mismo vamos a trabajar gris en material la página oficial es esta materialize.com donde básicamente se pueden realizar todo el procedimiento igual de descarga del mismo framework vamos a darle entonces en getting started y lo primero que hacemos es descargar cierto una vez lo descargamos vamos a guardarlo por aquí en documentos no importa e inmediatamente lo que voy a hacer es guardarlo en la carpeta correspondiente a lo que veníamos trabajando entonces al igual que como cualquier framework lo que necesito es copiarme el css y copiarme el js listos una vez no lo copiamos vamos a revisar la estructura entonces nos dice oiga mire para que trabaje con material lo primero es traigase el css que es importantísimo pero también debe importarse la librería de iconos de google esa librería nos permite utilizar todos los iconos que tiene material esos iconos necesariamente no los podemos descargar sino que tenemos que tener el vínculo el vínculo directo entonces digamos que no podemos hacer la descarga de los vínculos o sea si no tiene internet él no les va a cargar con los iconos entonces para que lo tengan claro listos lo siguiente ya es cargarnos la librería de css entonces vamos a traernos un css que va a ser materialize listo mirenlo aquí el que más me dice que después importe que básicamente que utilice el digamos que el responsable la etiqueta responsable que ya la tenemos y que nos traigamos el jQuery perdón el materialize js listos él nos indica que es recomendable que para material trabajarlo antes de que termine la etiqueta body no en el hit como trabajamos semante entonces hay que hacerle caso a la documentación de cada framework y hacerlo de la manera que él no lo dice porque pues porque es muy importante trabajar de la manera como nos indica la documentación listos aquí vamos a trabajar lo mismo vamos a trabajar un formulario y vamos a mirar qué variaciones tiene este señor para trabajar con los formularios listos entonces arrancamos vamos a trabajar con lo primero como siempre vamos a hacer una división que nos permita dividir todo lo que tenemos y esta división va a tener una clase que se llama container si tal cual como lo trabajamos en busca vamos a trabajar un h1 igual vamos a decirle formulario del cliente como para realizar algo del que cierto ahí lo tenemos cierto vamos a trabajar como les venía diciendo anteriormente trabajemos por ejemplo cinco inputs entonces vamos a crear un label vamos a crear nuestro input de tipo texto listos vamos a colocar entonces este señor que sea nombre vamos a colocar aquí un espacio y lo colocamos como apellido vamos a colocar por ejemplo nuevamente dirección sólo es como para tener un ejemplo vamos a tener lo que es teléfono y por último lo que es edad haciendo pues haz una similitud a lo que hicimos en un vídeo anterior listos bueno para iniciar a trabajar en material es importante lo mismo que trabajamos en en semantic siempre ejecutar un formulario una vez tenemos el form abierto que es la ejecución vamos a ir intentando esto recuerden que es muy importante que sean muy ordenados lo primero que vamos a hacer es crearle una clase esta clase para que básicamente defina todo la vamos a llamar coles 12 o sea vamos a hacer que todo el formulario pues siempre ocupe todo el total de la de la pantalla miren que hasta el momento si vemos lo que se ha hecho pues ustedes verían algo así cierto miren inmediatamente ya tenemos todos los inputs con el formato correspondiente de material el solito los cambia todos miren que no tenemos que hacer nuevamente como en busca que teníamos que colocar aquí la clase form contra sino que el solito se va a encargar de hacer todo el procedimiento cierto sea inmediatamente nos pone todo lo que tenemos acá miren ahí está listos bueno que más vamos a vincular pues vamos a empezar a generar la información o acomodarla de la manera correcta entonces vamos a acomodar estos tres en en una sola columna y estos dos en otra como para seguir con el ejemplo entonces lo primero que hacemos es una división y vamos a dividir todos estos dip cierto pero en todos estos input dejarlo ahí y vamos a crearle una clase que ésta sí es similar a busca que es una clase o sea vamos a decirle que inmediatamente este señor va a contener pues de perdón todos estos señores van a contener o van a estar dentro de una sola fila como arrancamos con el primer objeto que es el primer label que en este caso es el nombre pues lo vamos a dejar vamos a ir intentando recuerden que es muy orgán muy importante que sean organizados y lo primero es definirle la clase aquí si ya hay una variación y es que básicamente vamos a utilizar una clase que se llama input field y que la podemos trabajar con y la cantidad de columnas que nosotros vayamos a utilizar por ejemplo para el nombre vamos a utilizar con ese 4 o sea que me ocupe 4 de las 12 que puede haber en total porque tengo tres objetos listos qué características vamos a tener aquí material tiene una una característica y es que hay que dejar que el label esté conectado con este input por medio de una id para que para que funcione una manera correcta como de que yo le dé clic inmediatamente este label se pueda digamos que estar vinculado al input y no aparezca directamente en la parte superior si vamos a darle una id que se llame nombre y la relación del label por medio del for va a decir que se va a relacionar por medio de un nombre listos entonces es muy importante que el tanto el aid y como el form del label sean el mismo para que se pueda trabajar de la manera correcta listos miren que ahí vamos ahí vemos el ejemplo si actualizamos miren que bueno esto se nos desorganizó pero ahorita lo cuadramos aún nos faltan dos filas pero miren que el nombre bajo y se quedó ya como si estuviera directamente en el limbo pero yo le doy clic y miren que inmediatamente él se sube cierto sea es como una pequeña interacción que tiene material que nos sirve para hacer esa parte entonces es muy interesante como para que lo revisemos ahora vamos a complementar nuestra nuestro vamos a complementar nuestras columnas vamos a llevarnos a una segunda columna que la que tenemos aquí cierto vamos a dividir y una vez vamos a crear una una tercera que es esta que tenemos aquí listo recuerden ir intentando que sean muy organizados no se les olvide y vamos a colocar la misma clase cierto porque porque a todos les voy a aplicar la misma ya que es 12 pues yo tengo aquí 4 más 4 8 más 4 12 o sea que en esta fila que es esta primera inicial que estoy haciendo pues voy a organizar esos tres simples mire que se actualizamos pues ahí me van a quedar organizados los tres entonces miren que material es como el el framework que pone algo diferente que diferente pues que los simples ya no son no tienen digamos que un borde cuadrado sino sólo una línea inferior y miren que yo puedo entrar y revisar cada uno de ellos cierto miren que tiene esa pequeña interacción en lo que nosotros trabajamos ahí listos vamos a realizar entonces lo mismo para los últimos entonces para los últimos como ya es una nueva fila pues yo tendría que encerrarlos todos en un nuevo roo cierto sería este nuevo roo que tenemos aquí y vamos a colocar nuevamente las dos divisiones que me van a contener mis objetos cierto vamos a darle una identación a este señor para que me quede bien organizado lo mismo este señor y vamos a darle dos divisiones listos es muy importante aquí que sean muy ordenados como yo siempre les he dicho ustedes se vuelven desordenados en esta parte muy probablemente pues van a tener inconvenientes para hacer esa parte listos bueno vamos antes aplicarle una clase es lo mismo tenemos que aplicarle una clase que se llama input field y le decimos la cantidad de columnas en este caso yo quiero que sean seis porque pues porque sólo tengo dos objetos y quiero que ocupe pues el tamaño total de lo que tiene en referencia este señor entonces miren lo que hay básicamente estoy acomodando mis objetos de la manera correcta con un formulario igualito al que teníamos hace un rato listos antes del formulario pues por aquí vamos a hacer un botón y este botón se va a llamar guardar que es un ejemplo que hicimos también en semantic mírenlo aquí pero pues vamos a darle formato a este botón él me dice que para trabajar botones vamos a buscarlos aquí vamos a buscar botones listos recuerden que él me dice la documentación siempre él me dice mire hay tres maneras de trabajar botones aquí que usted los deje solitos que usted le ponga un icono al lado izquierdo un icono al lado derecho o donde usted considere que se pueda trabajar él también me muestra algunos bueno no son muchas la variedad de botones que ofrece material pero digamos que pues el el plus sería colocarle un botoncito a un lado perdón un icono al lado sea al lado izquierdo sea al lado derecho entonces lo único que me dice es para poder colocar el botón usted debe generarle una clase que es esta miren que es waves effect waves like button y él automáticamente va a tomar esas propiedades o sea que si yo le doy una clase la es él inmediatamente pues va a tener esa propiedad cierto mirenlo ahí si pero pues yo también puedo agregarle un icono entonces él me dice que hacer para agregarle un icono sencillamente antes de la letra colóquele la etiqueta de los iconos que usted quiera colocarle entonces ok aquí básicamente como habíamos revisado miren que los fuentes de google nos traen todos los iconos que material tiene esos iconos son los siguientes miren vamos a ver vamos a buscar por aquí en componentes iconos y miren que aquí vamos a encontrar todos los iconos que podemos utilizar en semántico que son estos perdón en materia miren los están pues son una infinidad entonces ahí ustedes pueden buscar el icono que más les guste por ejemplo no sólo podemos colocar un icono al lado de un botón sino que también se lo podemos hacer al lado de un in o sea yo podría darle a un input podría aplicarle digamos que el botón lo único que te perdón el icono lo único que tendría que hacer es colocarlo dentro de mi proyecto entonces vamos a hacer lo siguiente ejemplo si vamos a guardar el nombre entonces vamos a colocar por ejemplo este mire o este círculo que mira hace referencia como una persona se llama acá un círculo y él me dice mire sencillamente antes del input cierto usted coloque una etiqueta ahí la clase se va a llamar material material icons que voy a corroborarla porque no recuerdo material y con citan el cual miren aquí y que dentro de esa etiqueta coloque el nombre del icono miren el icono se llama acá un círculo entonces miren que yo lo coloco actualizo y miren que a bueno aquí no no me apareció ajustado entonces vamos a vamos a revisar que nos está recomendando miremos entonces en el formulario vamos a mirar los form recuerden que siempre que quieran consultar algo revisen la documentación oficial miren vamos a mirar por aquí donde amen aquí tenemos un ejemplo él me dice que básicamente a bueno que tenemos que agregarle miren que para que él quede a un ladito tenemos que agregarle otra clase a material icon que se llama prefix para que para que él se ajuste porque miren que aquí me queda como sobrepuesto se ve muy feo entonces toca asignarle este prefix para que se pueda trabajar entonces miren que yo le digo que básicamente es un prefix actualizamos y miren que ya se nos ajusta a un costadito vamos a acomodarle entonces a un apellido también entonces podemos utilizar la misma clase mirenlo aquí y la etiqueta ahí le asignamos una clase que se llama material icons prefix cierto y le asignamos el icono que nosotros queramos que icono vamos a utilizar busquemos nosotros por ejemplo vamos a buscarnos un icono para el apellido supongamos que en el apellido le vamos a colocar un icono que sea por ejemplo este miren que es como una variación del que teníamos arriba entonces ahí lo tenemos miren que lo actualizamos y ahí les vamos a dar andrew tenemos el tema de dirección vamos a agregar un último que sea por ejemplo dirección miremos si hay algo relacionado con dirección no entonces no hay como un icono que diga dirección pero pues podemos buscar uno similar que nos pueda servir cierto por ejemplo miremos si hay algo con maps bueno miren por ejemplo un mapita me puede servir que esa es como la dirección miremos que otros hay es un map no creo que por mapas hay bueno ustedes pueden buscar ahí cuantos quieran dentro de lo que tenemos entonces vamos a copiar nuevamente nuestro icono en nuestra dirección y se va a llamar map y map miren que va a tener pues el objetivo ahí a un costado listos eso mismo también podemos hacer para nuestros iconos en nuestros botones podemos aplicarle un botón si algo como grabar podemos mirar miremos a ver si hay algo relacionado con save si miren hay como un disquet podemos utilizarlo cierto como para grabar y en el botón pues lo único que vamos a hacer es agregar ese icono justo antesito miren aquí vamos a darle un espacio para que nos genere y le decimos a él que vamos a hacer una clase y que esta clase contiene un material icons cierto y el icono se llama save miren que inmediatamente actualizamos y entonces nos va a aparecer el icono al lado izquierdo si yo lo quiero al lado derecho sencillamente copio esto y lo coloco después del guardar cierto pero dentro del botón necesariamente miren que él va a cambiar de lado y pues se va a ajustar a lo que tenemos con el ejemplo de los botones miren aquí miremos si él nos dice que tenemos que tener ok miren que aparte de eso miren que el botón el icono está como muy sobre sobrepuesto entonces no se ve de una manera muy muy bonita él me dice si quiere colocarlo a la izquierda colóquele left si quiere colocarle a la derecha colóquele right entonces que más bien en lugar de cambiarlo de sitio entonces él me recomienda que utilice una clase que se llama material icons left para que él si se ajuste solito por ejemplo a la izquierda ahora si se ve mucho más bonito al mismo nivel y si lo quiero al otro lado pues básicamente es utilizar derecho miren que él va a cambiar y nuestro botón se va a ajustar dependiendo del formulario listos este sería el objetivo fundamental al uso de trabajar con materia básicamente en otros vídeos les voy a ir comentando acerca de otros componentes que tenemos acá como por ejemplo el uso de modal como se trabajan los menús como se trabajan las cartas que también es algo que podemos aplicar dependiendo de lo que necesitemos es algo que más adelante en desarrollo web lo vamos a necesitar mucho listos igual vamos a hacer ejercicios basados en eso bien entonces muchachos este vídeo va a quedar hasta aquí donde básicamente van a conocer acerca de cómo crear formularios en materia no se les olvide que igual el mismo tema de las de los gris de las grillas del grid siempre se va a trabajar igual son 12 columnas y ustedes van a trabajar basados en esas 12 columnas cierto ustedes definen la cantidad de columnas que van a ocupar y sencillamente van a estar pues ordenados dependiendo de cómo las tienen bien entonces eso es todo muchachos en este vídeo nos vemos en un siguiente vamos a ver y